El centro delantero marfileño Didier Drogba, que de pequeño se fue a vivir a Francia en su infancia y en los primeros años de su adolescencia, pasó por los clubes en donde jugaba su tío. El USL Dunkerque, el SC Aveville y el US Turcoyne. Sin embargo, sus primeros pasos serios en el fútbol los dio en las inferiores del Vannes Olympique, para luego pasar a las juveniles del Levalois Sporting Club de Anthony, la ciudad francesa a la cual se mudó con su familia. Su gran capacidad goleadora le permitió debutar en la primera de este equipo, pero finalmente no fue tenido en cuenta por el entrenador. Al terminar sus estudios secundarios, Tito, así como lo apodó su abuela de pequeño, ya que ella admiraba a Josip Brov Tito, expresidente de Yugoslavia, se muda a Le Mans para poder estudiar contabilidad y por ello ingresa en el equipo del mismo nombre de esta localidad gala. Luego de un gran esfuerzo, logra debutar como profesional el 22 de mayo de 1999 en la victoria del Le Mans por 1 a 0 sobre el Canes, por la Ligue 2, segunda división francesa. En esa temporada jugó 12 encuentros sin marcar goles. En la campaña 1999-2000 sigue en el mismo equipo y cobra un papel relevante, disputando 32 partidos y haciendo 7 goles. En la temporada 2000-2001 pierde su lugar como titular en Le Mans por una lesión, jugando tan solo 14 encuentros y marcando un tanto. El segundo semestre de 2001 sería el último de Drogouac con el Le Mans, disputando 24 partidos y anotando 7 goles, ya que es adquirido el 27 de enero de 2002 por el Gingham de la Ligue 1 de Francia por 100.000 euros. Allí en sus primeros 6 meses juega 11 encuentros y marca 3 tantos, contribuyendo a que su equipo pueda salvarse del descenso. En la temporada 2002-2003 sería una de las grandes revelaciones del fútbol francés, disputando 39 encuentros y haciendo 21 goles, compartiendo equipo con Florent Malouda. Además, el 9 de septiembre de 2002 hace su debut con la selección de Costa de Marfil y el 11 de febrero de 2003 anota su primer gol con el combinado africano. Debido a su gran rendimiento en Gingham, es comprado por el Olympique de Marsella en julio de 2003 a cambio de 6 millones de euros. En la campaña 2003-2004 juega 55 partidos y anota 32 tantos, colaborando para que su equipo sea subcampeón de la Copa UEFA al caer en la final por 2-0 frente al Valencia. Torneo en donde Drogouac sería el goleador y además sería elegido el mejor jugador de la liga francesa. Su único punto negativo del año fue que su selección no clasificó a la Copa Africana de Naciones. Este gran desempeño le valió para ser comprado en julio de 2004 por el Chelsea de Inglaterra a cambio de 38 millones y medio de euros. En la temporada 2004-2005 con el equipo londinense disputó 41 encuentros y marcó 16 goles, logrando conquistar la Premier League y la Copa de la Liga, sus primeros títulos como profesional. En la campaña 2005-2006 jugó 41 partidos y anotó 16 goles, siendo nuevamente campeón de la Premier League además de obtener la Community Shield, que vendría a ser la Supercopa inglesa. Entre enero y febrero de 2006 fue convocado por su selección para afrontar la Copa Africana de Naciones, en donde Costa de Marfil quedaría en segundo lugar al caer en la final por penales frente a Egipto. También a mediados de 2006 forma parte del plantel de su selección en el Mundial, en donde los elefantes quedan afuera en primera ronda, siendo él el capitán del equipo y jugando dos partidos y anotando un gol, perdiéndose el último cotejo de la primera fase por suspensión. Cuando los marfileños consiguieron la clasificación a la Copa del Mundo, en un gran gesto, Drogbaile pidió a los bandos que luchaban en la guerra civil en su país que depusieran las armas, algo que sucedió después de 5 años de hostilidades. En la temporada 2006-2007 tiene números extraordinarios, disputando con el Chelsea 60 encuentros y marcando 33 goles, 20 por Premier League, lo que le valió ser el goleador del torneo y además se consagró campeón de la FA Cup, que es la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga. También vale resaltar que en enero de 2007 es elegido mejor futbolista de Costa de Marfil y en marzo del mismo año como el mejor jugador de África. En la campaña 2007-2008 sus registros fueron más discretos, jugó 32 partidos y anotó 15 goles, sin conseguir títulos. Lo más destacado fueron los subcampeonatos en la Premier League y también en la Champions League, perdiendo la final por penales frente al Manchester United. Por su parte, entre enero y febrero de 2008 participó con su selección de la Copa Africana de Naciones, terminando en el cuarto lugar, disputando 6 encuentros y marcando 3 tantos. Durante la clasificación para este torneo, Didier tuvo otro notable gesto que contribuyó a la paz en su país, logrando que su selección haga de local en una ciudad ocupada por alguno de los movimientos rebeldes más peligrosos de Costa de Marfil. En la temporada 2008-2009, Tito sufrió una lesión que lo dejó inactivo unos meses y también perdió la titularidad por indisciplinas, pero la volvió a recuperar a base de buen rendimiento. En total jugó 42 partidos y anotó 14 goles, siendo campeón de la FA Cup y la Community Shield. En la campaña 2009-2010, Drogba volvería a tener un nivel superlativo, disputando 44 encuentros, marcando 37 tantos, siendo campeón y goleador de la Premier League y además conquistando la FA Cup. A su vez, cabe resaltar que participó de la Copa Africana de Naciones con Costa de Marfil en enero de 2010, quedando los elefantes eliminados en cuartos de final, jugando Tito tres partidos y anotando un gol. Además, cabe resaltar que fue elegido mejor futbolista africano de 2009 por la BBC. A mediados de 2010, participó con su selección del Mundial de Sudáfrica, en donde los marfileños quedaron afuera en primera ronda, disputando el Drogba tres encuentros y marcando un tanto. En la temporada 2010-2011, jugó 46 partidos y anotó 13 goles, sin conseguir títulos. A su vez, debido a la gran contribución que realizó para ayudar a establecer la paz en su país, recibió la distinción de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de 2010. En la campaña 2011-2012, disputó 35 encuentros y marcó 13 tantos, siendo campeón de la FA Cup y contribuyendo de gran manera en la obtención de la Champions League al vencer en la final al Bayern Múnich por penales. A su vez, tuvo entre enero y febrero de 2012 una destacada actuación en la Copa África, en donde Costa de Marfil quedó en segundo lugar, al caer en la final frente a Zambia por penales, participando en cinco partidos y anotando tres goles. En julio del mismo año, deja el Chelsea en condición de jugador libre para sumarse al Shanghai Genoa de China, en donde en esa temporada juega tan solo 11 encuentros y marca ocho tantos. Debido a los problemas económicos que afronta el club asiático, Tito queda en condición de jugador libre en noviembre de 2012. Sumándose en enero de 2013 al Galatasaray de Turquía, en donde en el primer semestre del año disputa 17 partidos y anota seis goles, conquistando la Superliga de Turquía. Entre enero y febrero del mismo año, participa de la Copa África con Costa de Marfil, llegando hasta los cuartos de final, jugando cuatro encuentros y marcando un tanto. En la campaña 2013-2014, disputa 36 encuentros y anota 14 goles, conquistando la Supercopa y la Copa de Turquía. A mediados de 2014, forma parte del plantel de su selección en el Mundial de Brasil, en donde los elefantes quedan afuera en fase de grupos, jugando drogba tres partidos sin marcar tantos. Finalizado el certamen, anuncia su retiro del combinado africano, siendo el máximo goleador de Costa de Marfil hasta la fecha, con 66 anotaciones. En julio del mismo año, finaliza su contrato con Galatasaray y vuelve como jugador libre al Chelsea, en donde disputa 40 encuentros y anota siete goles, obteniendo la Premier League y la Copa de la Liga. En julio de 2015, deja al Chelsea para sumarse como jugador libre al equipo canadiense Montreal Impact de la MLS, en donde juega 14 partidos y marca 12 tantos en los últimos seis meses del año. Durante 2016, disputa 27 encuentros y anota 11 goles, llegando hasta la final de la conferencia este, desvinculándose de la entidad canadiense finalizado el torneo. El 12 de abril de 2017, se suma al Phoenix Rising de la United Soccer League, segunda división del fútbol de Estados Unidos, y además se convierte en propietario minoritario del club. En este año juega un total de 14 partidos y marca 10 tantos. En la temporada 2018, disputa 9 encuentros y anota 5 goles, quedando en el segundo lugar del torneo, aunque no logró el ascenso ya que este torneo, si bien es de segunda categoría, no da cupos para primera división. Finalizada la campaña, anuncia su retiro como futbolista profesional. En total, a nivel clubes jugó 680 partidos y marcó 297 tantos, mientras que con su selección disputó 106 encuentros y anotó 66 goles. Bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el próximo, adiós. Adiós. Gracias por ver el video.